Hola, ¿cómo están? Yo soy Ximena y hoy vamos a hacer un Does It Works or Not. Esto consiste en probar recetas y cosas de fotos de Pinterest, de Tumblr, de Instagram y probar si sirven y si salen o me salen al menos a mí, que ya saben que yo soy pésima en eso de toda la cocina y eso. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Pero este video, la verdad, estoy súper emocionada porque es una de las cosas que siempre he querido hacer, de hacer como cosas súper arcoiris y no sé qué. Entonces, esto es como tipo postres de Pascua. En serio, están hermosos. Pones un poquito de helado en cada refactario, o sea, lo separas. Y ahora lo vas a mezclar, le vas a poner colorante y lo revuelves. Obviamente se va a derretir. Ya que tengas tus colores, pueden ser cuantos quieras, los vas a acomodar en un refactario más grande. Vas a ir poniendo de poquito en poquito. Ya que lo llenas de todo, lo metes al congel. Y listo, ya que los tienes, solo vas a poner tu cuchara dando como una vuelta para que agarres todos los colores y ya esté listo para servir. Y así va a estar como todo mezclado y se va a ver increíble. Como ven, yo no pude conseguir chocolate para repostería. Esto fue lo único que encontré cerca de mi casa. Compré esto, pero la verdad fue un completo fail. Así que si ustedes lo van a hacer, no lo intenten con esto. Inténtenlo con verdadero chocolate repostería. Ok, ahora sí, derrites un poco de chocolate en cada refactario y pintas cada refactario de un color. Lo mezclas, pero muy rápido, porque si no se va a hacer duro y no va a quedar. Vas a conseguir un refactario un poco largo y encima le vas a poner papel aluminio para sacar el chocolate mucho más fácil. Y ahora dispersas el chocolate. Esto ahorita la verdad no importa si lo haces mal, si te queda feo, porque después viene la parte mágica. Ok, ahora sí va la parte divertida y creativa. Vas a agarrar un palillo y solo vas a empezar a hacer circulitos, formitas, lo que tú quieras para que se mezclen los colores. Y se va a ver de verdad que increíble. A mí como me sobró un poquito de chocolate, lo puse en unos moldes de silicón. Y cuando los quite, se va a ver como una pirámide. Se va a ver como amarillo, azul y rosa. O sea, se va a ver súper bonito, pero obviamente no va a quedar igual al grande. Y ahora vamos a meterlo al conge. Ya después de que ya te quedó súper duro, llene el conge, lo sacas y lo vas a partir como tú quieras. Yo literal me fui a la y se va y lo partí así. Y después yo nada más lo acomodé en un platito junto con mis corazones. Yo lo único que le cambiaría sería comprar los chocolates ya de colores. Por ejemplo, ya comprar el rosa, el amarillo, el azul y el morado. Porque yo el que tenía era como amarillo. Entonces no se veían los colores muy vivos. Ok, ahora vamos a pintar unos huevitos de Pascua de una manera súper, súper diferente y creativa. Ok, yo sé, este es un poco de desperdicio de barnices, pero yo la verdad ocupé ya los que no iba a usar, los que ya tenía ahí de varios tiempos. Entonces, solo echas tus barnices, tiene que ser como, o sea, no puede estar nada chicloso ni nada. Entonces tú lo vas a echar nada más así y si no se hunde y si se va rápido, si sale rápido, es que está perfecto. Si no, de veras que no va a servir, te va a arruinar todos los demás colores. Y con un palillo muy lentamente vas a mezclar los colores. Pero tampoco tan lento porque si no se te van a secar los barnices y ya no lo vas a poder revuelver. Ok, ahora sí es hora de meter el huevo. Yo para no mancharme los dedos y las manos por si ya tienes pintadas las uñas, lo que hice fue ponerme un guante y si no tienes, te puedes cubrir con diurex o con cualquier cosa que tengas. Yo para tener el huevo más o menos completo, solo le hice un pequeño hoyito con un lápiz y obviamente me los desayuné sin desperdiciarlos. Yo hice esto para dejarlos secar. Puse un tenedor o puedes poner un lápiz o algo así con que se sostenga y no manchen nada. Como ven aquí, según ustedes, iba a quedar súper bien. Pero como me tardé tanto en sacar los barnices porque estaban súper chiclosos, se arruinó todo. Bueno, ya vimos todas las que sí nos quedaron, todas las que no, ya vimos lo que sí está bien hacer, lo que no está bien hacer, todas las conclusiones, todo lo que queda de estos DIYs. Ok, bueno, me despido, les mando un besote. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí les dejo todas mis redes sociales y recuerden que soy Jime Posh.